Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? José Manuel. Pues voy a cantar y... ¡ay! Estoy un poquito nervioso. Pues tranquilo. Pues adelante cuando quieras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ha sido una delicia escucharte Muchas gracias Pues mira, a mí me ha pasado Varias cosas Primero, que te falta pasártelo bien en el escenario Y en cuanto te lo pases bien en el escenario Eso va a ser ya la bomba Porque ahora estabas como con muchísimo miedo ¿Cuántos años tienes? 22 Te voy a decir una cosa, que a tu madre seguro que no le va a gustar nada Pero si yo tuviera tu edad Me iría a Inglaterra o a Estados Unidos A ver qué pasaba Lo intento, lo intento Hace cinco meses que he empezado a cantar ¿Cinco meses? O sea, ni tenías pensado dedicarte a cantar Ni habías cantado ni nada Ni mucho menos aquí Hace un año me dicen esto y no Manuel, te ruego que no te vayas a Inglaterra ni a ningún sitio Que ejerzas tu talento aquí Que en España hace falta mucho talento Los grandes artistas, como pasa en el caso de Amy Viven a través de sus fans Hoy Amy, y te lo agradezco de corazón, ha vivido a través tuyo Para mí es un sí Para mí también es otro sí Para mí es un sí muy agradecido Sí Gracias Bueno, está tu madre Que no deja de llorar Deja de llorar que se lleva 4,7 como 4 soles Muchas gracias 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 a ti No pierdas la oportunidad de ver todo el talento Suscríbete al canal oficial de Got Talent España